Ahora que, que, quiero que, pues verme bien, sin verte, eh, que quédate el coco chanel, que sé que te quedaba bien, eso de mentir se te daba bien, eso de sentir no te sentaba bien, callé ya sentí, roto me senté, sé que la perdí, se marchó y lloré, ya no siento nada, lo siento por todo, sorry mamá, me rompió el corazón, fuck, mi vida es subida, subida y bajada como un atensor, no es como vida, pero me la lian, sorry mamá, me rompió el corazón, fuck, cuntles mis tres que aguantan el estrés y les tira el dolor, no hay color, hoy en día sois todas tan frías que solo buscáis calor, otro más tiro, velas y del barco que talla, no hay vapor, mira bro, en el punto de mira y admira mis vistas, le mira dor, lo raro que claro, pasan por el aro y yo le doy de palo al domador, no iba por mi ex, pero se ofendió, yo no sé por qué, pero le dolió, si duele algo es algo sucede Dios, y cada vez que jura a Judas sufre Dios, se vendió, no se tiene aprecio, lo hizo aprecio de dos monedas, lo pillé en la VIP chocando caderas, ya no así me decía que son monedas, por favor vuelve conmigo, Mario es solo un amigo, te lo juro, No siento nadie, no siento por todo Soy mamá, pero qué corazón Mi vida es su vida, su vida es bajada como un ascensor No como vida, pero me la lían Soy mamá, pero qué corazón Con tres mistres que aguantan estrés Y el crío dolor Los crío en la calle, chicos listos con menos dólares que modales Sin rencores y maldades, sobreviviendo, viviendo portales Por eso no creen de idades, si quieres orarle dime de qué vales No somos iguales Crecen los planes de Dios, y Dios muerta mis planes Bambas, Chandal, sé que te gusta, va a ser chaval Bambas, la pasta, nunca lo quiso, aunque viene igual Francia, Holanda, envía el paquete y dame la señal Si no está mi reina, ya nada real, y la calle me enseña vida criminal Bambas, Chandal, sé que te gusta, va a ser chaval Bambas, pasta, nunca lo quiso, aunque viene igual Francia, Holanda, envía el paquete y dame la señal Si no está mi reina, ya nada real, y la calle me enseña vida criminal Yo siento nadie, lo siento por todo Sorry mamá, me rompió el corazón Mi vida es subida, subida por la cara Me rompió el corazón Tengo vidas pero me la lían Sorry mamá, me rompió el corazón Good bless mis tres que aguantan el estrés y le crió el dolor Yo siento nadie, lo siento por todo Sorry mamá, me rompió el corazón Yo siento nadie, lo siento por todo Sorry mamá, me rompió el corazón Tengo vidas pero me la lían Sorry mamá, me rompió el corazón Good bless mis tres que aguantan el estrés y le crió el dolor Es que no sé, hermano, yo siento que cometí un error con esa pava, ¿verdad? Es que me está haciendo la vida un puto infierno Pero es que voy a invitar a la diablo a mi casa, hermano Y ustedes llamaron a un culo y le invité a un cubata Es el demonio Lady Diabola, pido Dame fuerza y alinco Pa' aguantar el dolor que conlleva el serlo cocinado por dos Lady Diabola, un beso Pa' calmar esta pena Que venderle el alma al diablo no es nada comparado Es regalar tu espíritu a una mujer Es que no puedo yo Alejarme sabiendo que soy lo sensato En esta ocasión Confundo placer con dolor Evito placer con dolor Estoy más loco, más cuerdo, más loco, más cuerdo, concuerdo Yo no estoy de acuerdo con dolor Ya que he despertado temprano, da un super hábit ¿Por qué me acechas como una banshee? ¿Por qué me miras desde lo alto? Corte de un assassin Pasas sin llave como si este pecho fuese tu chalenzaní Y mi demonia que me abre la boca como trampa de South Que me marca cual grafica entre plaza y panthunderground Que analiza mis frecuencias y pirata en Doctor Howe Peligrosa cual piróman en medio de Chinatown Diabola hace favores Con un coto intermediario Tú me lo sacaste todo, todo, todo Sin darme nada a cambio No me diste amor, dinero Ni el poder político que tiene un mandatario Ni siquiera disfrazaste el interés con populismo Ni un presidente de Latam se hubiese atrevido a tanto Mi historia termina a los treinta como Kurosawa Buenas noches, Buen Nui Buenas noches, con Bangua Yo te veo con ojos de querer comerte a besos Y tú me ves con el odysse de sangre de un jaguar Diabola, perfila tu imagen en sempiterno Y quítame del subconsciente esta mierda que pienso Como han malversado los conceptos Haciendo que quiero usarte esa sinónima que te quiero Diabola, pido Dame fuerza y ahínco Pa' aguantar el dolor que conlleva el ser loco Oficinado por vos Lady Diabola, un beso Pa' calmar esta pena Que venderle el alma al diablo no es nada comparado A regalar tu espíritu a una mujer Es que no puedo yo Alejarme sabiendo que soy lo sensato En esta ocasión Peleo con mi propio interior Confundo placer con dolor Estoy más loco, más cuerdo, más loco Más cuerdo, concuerdo Yo no estoy de acuerdo con vos Lady Diabola, pido Dame fuerza y ahínco Pa' aguantar el dolor que conlleva el ser loco Oficinado por vos Lady Diabola, un beso Pa' calmar esta pena Que venderle el alma al diablo no es nada comparado A regalar tu espíritu a una mujer A una mujer A una mujer Ya bloque de la BFK El venezolano más argentino de España Lady Diabola, venga pa' acá Cheer out Cruzarme Berlín de incógnito en la Berlina Ahora quiero genesino, sirope y codeína Paletero va a volar, boda parisina Ah, más Yoli, más Cangelina Pinchazos en el cora Que esto parece grima Soy el hijo predilecto del que fundo el drama Es fácil poner el punto y descuidar la coma Es como bajarte al bar y no hacer la cama Aunque me deje la barba ya ni Dios me afeita Mi colega sigue en Chequia, un shout out a Boita La vida me dejo a cuadros como una gaita Mala suerte en Barcelona, rollo soy Duqueita Mi peso 20 en oro y 80 en plata Pero la primera ley en la que se respeta Aprendí de Valentino a no meter la pata Y me enseño a Nate Diaz a encenderme el peta Me saco la katana, la filo a esa gata Guardo de mi perfume hasta la última gota Prendo el dry, juego al póker en chandal y bata Me he quedado con ganas como en una beta Chavales afectados van pa' la ruleta Y otros pa' la farlopa, ya no hay paleta Las manos curtidas, años de paleta Quiero un carro que ni quepa una maleta Vivir la época, pillar costo en pesetas Juntarme con bacalas y pintar en maquetas Al igual que fui el primero en cruzar la meta Aprendí a subirme a tiempo la bragueta Si me limpian la vereta se dispara sola Tengo mi tema sonando en la gran mola Con 16 años de hacer con Marco Carola Tanda o azúcar moreno no era roca cola He pulido mis discos sin usar la mola Genialidades, Rabonas, Derrick Lamela Degustador de ritmos escrito en mi esquela Aunque muchos no quieran, todos me darán bola Como el Diego, ay, como el Pelusa Le gustan los raperos que ponen en usa Me clavo la navaja como la chusa Me quedé encandilado con su push-up 11.000 revoluciones, rollo hay abusa Era más de leopardo que de tigresa Iba lo que iba y no estaba de guasa Vestida de seda donde quiera rasa Con media sonrisa y ojos de rusa Degustando aromas, White Russian Y unas extracciones que suben de Murcia Su figura esculpida, mármol en Grecia Y unas tenes de tánger, turquesa y fucsia Ella es una moonrock de otra galaxia Con sus uñas de gáliz o papiroflexia Si me la vuelvo a cruzar me dará una hipoxia Tiene cáliz con las piernas, parece Alexia Un ruido a estos chavales que también son unos putos peces ¡Gracias!